Bienvenidos a Farmalista. Hoy un vídeo útil para mamis y papis. ¿Cómo revisar la cabeza de los niños para detectar piojos? Los piojos son rapidísimos, se mueven sobre el cuero cabelludo a gran velocidad, tanta, que no podrás verlos ni atraparlos con la liendrera. El que no veas piojos no es señal de que no estén. Y si los ves, atención, es señal de que el niño está infestado y existe un gran número de ellos en la cabeza de tu peque o adolescente. Te explico a continuación la forma más correcta, fácil y segura de hacer una revisión eficaz. Lo primero, destina 15 o 20 minutos de tu tiempo a hacerlo. Haz la revisión bajo una luz potente y utiliza lupa o gafas de presbicia. Y ahora sí, empezamos. Lo primero, aplicar y masajear, sobre todo el cuero cabelludo seco, una loción de silicona sin insecticida. Hay muchas en el mercado, OTC o para NYX, tienen una buena relación calidad-precio. Estas lociones no dañan el pelo ni el cuero cabelludo, ayudan a desenredar en finos mechones y lo más importante, limitan el movimiento del piojo que se vuelve torpe, no puede avanzar, se resbala y de esta forma podemos atraparlo con la liendrera. Lo segundo, ir separando una vez aplicada la loción el pelo en pequeños mechones, recorrerlos con la liendrera desde el nacimiento e ir limpiando la liendrera con un Kleenex para observar en él la presencia u ausencia de piojos o liendres. Y en caso de encontrarlos, peinar todo el pelo con la liendrera para retirar el mayor número de piojos y liendres. Y a continuación, si has utilizado OTC, loción antipiojo sin insecticida, simplemente dejas actuar 30 minutos con el gorro que incluye en el estuche y ya tienes el tratamiento hecho. Si has utilizado Paranix, 15 minutos serán suficientes, con lo cual estamos haciendo un 2 en 1 revisión con tratamiento incorporado. En el caso de no encontrar piojos o liendres sabrás con seguridad que no los encontraste porque no lo sabía y no hay otra forma de hacer una revisión de forma segura. Como truco, puedes mezclar el gel de silicona con unas gotas de melaleuca alternifolia o árbol de té como comúnmente se conoce. Su esencia actuará como repelente. Hasta el próximo vídeo.